Hoy visitamos Masin Náutica en Resistencia, un mundo de servicio para todo lo que necesita el navegante deportivo porque están las mejores lanchas, todos los motores, accesorios y el mejor y exclusivo servicio. No te pierdas la nota. Hola Carlos, estamos en Resistencia, contanos un poco más en qué lugar precisamente nos encontramos en este momento. Bueno, estamos en nuestra sede, en nuestra casa central, Masin Náutica, acá en Resistencia Chaco. Muy contentos de recibirlos por cierto acá. Bueno, una larga tradición náutica en la provincia, ¿nos podés hacer una síntesis? Sí, bueno, venimos de legado náutico desde los años 70, trabajando con las mejores marcas de lanchas y motores que se comercializan en la Argentina y bueno, con mucha expectativa de poder asesorar a la gente, de brindarle atención y comentarle de qué se trata el mercado náutico a aquellos que empiezan o a aquellos que están en búsqueda de cambiar su embarcación. Es una náutica multimarca. ¿Por qué multimarca? Y porque el ser multimarca tiene que ver mucho con la esencia de nuestra empresa. Poder darle al cliente el asesoramiento correspondiente y creo que cuando uno puede ofrecer toda la gama de productos que se puede encontrar en Argentina, puede también ser más honesto en la venta. Creo que algo fundamental es poder darle al cliente, no el asesoramiento para decirte anda bien o anda mal la lancha, sino esto se ajusta a lo que vos necesitas, más allá del presupuesto que tengan, que también nos ajustamos a los presupuestos, pero sobre todo ajustarnos al tipo de uso, porque hay muchísimos espejos de agua en la Argentina con muchísimos tipos de uso, pesca, paseo, deporte acuático y nuestro asesoramiento tiene puntualmente que ver con cualquier área de la Argentina, el tipo de uso que quieren darle, nosotros vamos a darle la recomendación que corresponda. Además de lanchas, estamos hablando de motores fuera de borda, de muchos accesorios. Correcto. Los motores fuera de borda más populares que se comercian en Argentina, Mercury, Yamaha. Estamos iniciando también una muy buena relación comercial con la gente de Idea, que es una marca emergente en todo lo que sea el mundo de fuera de borda, pero bueno, multimarca es lo que nos representa. Y en embarcaciones, ¿qué marca podemos destacar o qué podemos mencionar en esta noche? Y bueno, Piscini es por ahí nuestra insignia que hoy levantamos con más fuerza, porque consideramos que es la alta gama que mejor trabajamos. Robinson Mantra, lo que es la línea de los trackers, Nikita, que es la línea de las lanchas que por ahí inician, dan inicio al que se está empezando en este rubro, con motores más chicos. Y después, bueno, líneas pescadoras, Ecoplas, Goldfish y bueno, muchísimas más. La idea es que la gente pueda encontrar de todo un poco, pero al mismo tiempo lo mejor de cada marca. Creo que es nuestro eslogan base. En cuanto a la venta de las embarcaciones y del motor, también el cliente se puede llevar la embarcación totalmente equipada, con accesorios, con lo que se la puede armar a medida, ¿no? Sí, nos dedicamos mucho a eso, a que el cliente diga, bueno, yo quiero una embarcación para esquiar, listo. ¿Qué le ponemos a tu embarcación? Desde Biminis, inclusive a veces hasta la tapicería, muy personalizada. Ecosonda y cualquier cosa que requieran. En realidad se trata de que el cliente proponga y nosotros lo vamos a tratar de resolver. En cuanto al resto de los servicios, hacen mucho hincapié a la postventa, ¿no? Sí, cuando uno se maneja, multimarca sobre todo lo que es fuera de borda, tener un buen servicio de postventa, de repuestos y de servicio técnico es muy importante. Si no, ¿cómo representás bien? Bueno, con los mecánicos correspondientes, habilitados por cada marca, con un móvil especial que tenemos para eso, hacemos, juntamos distintos clientes de distintas provincias, aledañas, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, y vamos y hacemos lo que se llama campaña de servicio técnico de mantenimiento. Porque la idea nuestra no es que nos traigan un motor con algún problema, sino ir manteniendo como corresponde, como indican los protocolos de garantía de todos los fuera de borda, y que el cliente se evite el problema, haciendo, digamos, los servicios correspondientes en el momento correspondiente. Bueno, ¿cuál es el área de influencia o el área de cobertura de la náutica? Bueno, creo que en esto somos pioneros en el pensamiento de que, desde Chaco a la Argentina, ¿no? Primero, armando una buena red de transporte para poder comercializar la lancha en cualquier rincón de la Argentina, donde nos pidan asesoramiento, nos ocupamos muchísimo en el asesoramiento telefónico, creo que se ajusta mucho a esta nueva realidad que vivimos en el mundo. Pero bueno, todo esto que hacemos con ustedes, los test drives y demás, ayuda muchísimo a la gente a acercarse a la idea de lo que están queriendo. El tema de la venta a todo el país nos caracteriza. Hago el chiste que, estando en Chaco, por ahí vendemos más a otras provincias. No sé, Misiones, Salta, Tucumán, Santa Fe también abarcamos mucho, Corrientes, que estamos, somos vecinos, Formosa. Así que, bueno, se trata de poder entender de dónde es el cliente, cuáles son los requerimientos, depende del espejo de agua donde se va a manejar, y lo asesoramos para eso, y le brindamos toda la logística y la información necesaria para que pueda llevar su embarcación a gusto. Traemos a pedido y armamos a gusto. Entonces, ese es nuestro lema. Carlos, queremos agradecer esta, o aprovechar esta nota para agradecerte la recepción aquí en Resistencia, la hospitalidad, el resaltar el grupo humano y el equipo de trabajo que tienen aquí, en esta náutica, que realmente nos hicieron sentir como en casa. Así que, les queremos agradecer. Muchísimas gracias. Lo hemos pasado muy bien. Y esperemos que, bueno, que próximamente se repita este tipo de notas. Sí, vamos a estar todo el año y vamos a seguir haciendo este tipo de cuestiones, porque también suman a lo que venimos hablando, ¿no? A que el cliente se pueda acercar un poquito más a esto de conocer el mundo de la náutica, de ver cómo navega cada embarcación, y ustedes lo hacen muy bien, así que con mucho gusto lo vamos a acompañar. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.